Y yo no decía nada porque te estaba protegiendo a ti, a los niños, ¿entiendes? Tenía que proteger a mis nietos, hijita. Pero en serio, en serio, yo no me quiero ir al infierno. Tranquila, tranquila. Mira, recuéstate aquí y así descansas un poquito. Todo este tiempo yo he sabido dónde estaba tu hermana. Ay, mamá, no es momento para hablar de ese tema. La Fanny. La Fanny es tu hermana. Mamá, si se trata de otro de tus delirios, voy a tener que llamar al doctor para que te examine. No, no, hija, no es ningún delirio. Lo has tomado demasiado. Es verdad, pero solo para darme fuerzas. Tú sabes que el macerado de Coco ayuda un poco. Ya, mamita, mejor descansa, descansa. Hija, ¿por qué cree que odiaba tanto a esa mujer? ¿Por qué cree que casi me desmayo cuando vino a traer mi libreta electoral? La que había olvidado en esa mugrosa fonda donde trabaja. Ella nunca debió entrar a esta casa, nunca. Y por un descuido mío hice que ustedes se conocieran. Malena, Fanny es tu hermana perdida. La hija legítima de Elvira. La esposa de tu padre. Pero ella no lo sabe. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? Esa mujer puede adueñarse de todo lo que te pertenece. A ver, he tenido todo este tiempo trabajando como empleada doméstica en mi casa a mi hermana. Chiquita, ¿por qué crees que le hacía la vida imposible para alejarla de esta casa? Voy a hablar en este instante con ella. No, ¿para qué? ¿Para qué? Fanny no necesita saber nada. Ella está bien como está. ¿De qué le serviría conocer su verdadero origen? Explícame. Solo vas a conseguir que se adueñe de todo lo que te pertenece. ¡Eso es lo último que me importa en este momento, mamá! ¿Desde cuándo lo sabes? Y no te voy a aguantar una mentira más. ¿Me entiendes?